Ahora vamos a ver y platicando Jesús, hermanos míos, es verdad, no sustantí Jesús es más que un grupo de señoras de muy negra conciencia Que pretenden ganarse el cielo con un club de beneficencia Si quieres tu ser miembro activa, tendrás que presentar a la directiva Tu cuenta de ahorros en Suiza y mi puloso oficial Un resumen, Jesús no va a quesar la tierra que va allá arriba Los que han pensado como tú ya están boca arriba Olvidados en algún sentido De equipajes, sus ideales Murieron con la sonrisa en los labios Porque fueron verdes no sustantivos Listo Me mandaste al pasado completamente No se vayan muy lejos ¿Estamos ya?